¡Saludos, compatriotas irlandeses y señoras irlandesas! Yo, Joseph Fitzgerald O'Malley Fitzpatrick O'Donnell, The Edge Diamante, les doy la bienvenida al primer día de San Patricio sin alcohol en Springfield. ¡Oh, por favor, amigos! Sus payasadas de ebrios destruyen la ciudad cada año, e Irlanda es mucho más que ingerir bebidas espirituosas. Irlanda le dio al mundo el furgón de polvo. Policía, las malteadas de trébol y danzas folclóricas. No tienen dientes para ellos. Sí, pero podríamos lamer el glaseado. Si lo que quieren es lamer algo, ¿no preferirían esta hermosa col? Aquí tiene, señora, ni una migaja fuera de su lugar. Oh, gracias. Muy amables, señor. Patrick Farrelly, a sus órdenes. Marge Simpson. Bueno, señor Farrelly, lo menos que puedo hacer es ofrecerle un pastelillo. Ligero esponjoso y una maravillosa retención de forma. Marge, tengo una pastelería. ¿Quiere trabajar para mí? Yo, empleada de un pastelero profesional, imaginé todo lo diferente que sería mi vida. Homero, tengo grandes noticias. Usaré mi única llamada para averiguarlo todo. Homero Simpson, ¿ves de incidente? Tres veces. Se fija la fianza en $25,000. Gano eso en un año. Yo quiero que busque un afianzador. Bien, Simpson. Toda su información concuerda. Llamé a su jefe para verificar su empleo y dice que está despedido porque lo arrestaron. Eso no me sorprende nada. Pagaremos su fianza. Solo páguenos el 10% y preséntese en la corte. ¿Y qué si no me presento, amigo? Te las verás conmigo. Mi nombre es Lobo, cazador de recompensas. Si alguien no se presenta, yo lo localizo y lo presento. También le quito un diente. Le saco un molde de plástico, lo pongo en este collar y reemplazo el diente a mis expensas. ¿Y yo necesito empleo ahora? Uno cualquiera puede ser cazador de recompensas. Tienes que aprobar el examen en línea. No, espera. Ya quitaron eso. Se paga una cuota de $10, pero puedes evadirla. ¡Felicidades! Eres cazador de recompensas. Bien, ya terminé de poner mi trampa. Ahora pondré mis cubos de queso y las ratas vendrán. ¡Condominios! ¡Condominios baratos! ¡Delincuentes bienvenidos! ¿Delincuentes bienvenidos? Es refrescante. Después de haber sido rechazado en ese condominio en Punta Plata. No nos emocionemos hasta descubrir si hay buenas escuelas por la zona. Espera, ¿ya tenemos que anunciarlo? ¡Alto! ¡En nombre de un ciudadano común sin relación con la ley! Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que se pregunte por qué estoy interrumpiendo su capítulo, quiero decirle chicos que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos. Así que prometo hacer las interrupciones necesarias solo para poder subir el capítulo. ¡Comencemos! Ahora pensémoslo bien. Si me disparas, no podré detenerte y entonces podrás irte. Pero alguien podría ir tras de ti. Tal vez no en vista de tu reputación de disparar a quienes te persiguen. Lo que trato de decir es que no disparar. De eso no te salvas, Homer. Arme ahora sería el peor error de tu vida. Vidrio, prueba de balas. ¿Flanders? Sí, estoy reemplazando el aparador de mi tienda que fue roto en el disturbio. ¡Ay! Jovencito, dime qué diría tu madre si supiera que le disparas a la gente. Esas sí son pruebas de calidad. Buena. Diría que dejar Princeton durante un año fue la peor decisión que he tomado. Bueno, hijo, si te responsabilizas por tus actos, esto podría ser el inicio de una nueva vida. Tal vez tenga razón. Tal vez yo deba... Este caso está en la bolsa. Homero, pudiste matarlo. Sí, claro que sí. Gracias a ti. Emporio zurdo. Ahora veo... Tú, tranquilo. Todo calculado. ...que los clientes potenciales se están alejando de mi tienda. Disfruten de sus compras. Hola, Ned. Te traje algo. Gracias por salvarme. Bien hecho, Ned. ¿Y esto? Es tu parte por capturar a ese delincuente. Ned, nunca querí decir esto, pero hacemos un gran equipo. ¿Qué? ¿Un equipo? Como le dijo la ensalada a la sopa, tú vas primero. Deberíamos ser cazadores de recompensas. Tú eres bueno y listo. Yo soy cruel y fuerte. Juntos no somos... ¿Qué puede salir mal? Pero juntos somos el perfecto cazador de recompensas. Bueno, necesito dinero, pero tienes que prometerme algo, Homero. Sí, ¿qué cosa? Las reglas van a ser nuestra Biblia. Y tú tienes que prometerme que no habrá irijillos ni orijillos. Mi amigo, estoy de acuerdo, irijillo. Oh, Marge, tu talento con los pasteles es algo raro y precioso. Ah, gracias, pero he estado pensando, ¿por qué solo me haces hornear esferas, rodillos y medias lunas? Ah, bueno, Marge, te lo diré, ah... Después de hablar con esas dulces clientas. Iremos a una despedida de soltera para una chica que es muy pícara. Sí, necesitamos algo delicioso y... Por primera vez las veo sin un cigarro en la mano. Mal gusto. Tenemos lo indicado, cortesía de mi nueva pastelera, pastel de trasero recién glaseado. No puede ser, esta es una pastelería erótica. Delicioso. Ahora, ¿tiene algo que parezca un sugerente canoli? Oh, hay toda una selección. Oh, sí. Oh, qué bien. Las dejaré con el libro. Alimentar el ojo mientras uno come. ¿Por qué no me dijiste que esta es una pastelería erótica? Marge, cálmate. Desde que existen los pasteles, hay pasteles eróticos. Satisfacen una necesidad y no hacen daño. ¿No hacen daño? Explícaselo a... ¿Qué hay de... Creo que olvidaste... Mis clientes número uno son parejas casadas, tus amigos y tus vecinos. Hice una orden especial para... Homer es uno de los mejores clientes. ...para los Hibbert. Es una réplica exacta del buen doctor. No quiero saberlo. Ay, Marge, no es lo que crees. Bien. Es un miembro. Ah, eso es lo que estaba pensando. Marge, este es un valioso servicio público. Sin tus pasteles, la gente como yo viviría en callejones reciclando pastelitos comerciales. Tienes un gran talento. No lo desperdicies. Bueno, está bien. Les presento el nuevo emprendimiento de Homer y Ned Flanders. Este aparatito es increíble. Por fin un uso práctico para la electricidad. Santo Dios, gracias por crear tantos criminales que capturar. Y también gracias por mi compañero Homero. ¿Pusiste eso en mi café? Para calentarlo. Ahora derretiré el queso en este croissant. Y me desharé del exceso de cerumen. Y encenderé un relajante a baño. No cae nada mal, ¿eh? Homero, ¿quieres dejar eso por la paz? Sí, no hay problema. Ah, nuestro primer delincuente. Andando. No, no. Homero, sácate eso de los pantalones. No, se ve bien. No. Vaya técnicas. Aquí no era. Aquí no era. No. Aquí no era. ¡Ya volví! ¡Les traje algo del trabajo! ¡Aquí tienes, hijo! ¡Casquillos! ¡Guau! ¡Y algunos todavía tienen balas! ¡Que no apunten hacia tus hermanas cuando los golpees! ¡Sí, señor! ¿Y qué hay para mí? Algo para la científica más tierna del mundo. ¡Un nuevo juego de química! ¡Papá! Esos sí son juguetes. ¿Es para metanfetamina? ¡Sí! ¡El más grande de la ciudad! ¡Esto es evidencia! Evidencia de que amo a mi hijita. ¡March! ¡Mira! ¡Te traje unas flores! ¡Una docena completa sin trucos! ¡Oh, mero! ¡También tengo... Mente de tiburón! ...o algo para ti. ¿Un marco de plata? Con fotografías de nuestros hijos. Sí, por ahora. Creo que las cosas están saliendo bien en tu empleo en la pastelería. ¿Por qué no ordenamos uno de tus pasteles para el cumpleaños de Elisa? ¡No te atreves! ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, lo siento. Espasmo muscular. No estoy convencido. Yo sigo indeciso. Ahora sí te creo. Uy, no, pero Homer y Ned ya están apuntando por el pet gordo. Se busca. ¿Qué tal un poco de música para acechar? Homero, no creo que tengamos el mismo gustirijillo en música. Bueno, me gusta ACDC. Me gustan sus canciones cristianas. ACDC. Las obras buenas son gratuitas. No hay nada como escuchar música y pasar de género en género. Totalmente aleatorio. Las obras buenas son gratuitas. Las obras buenas son gratuitas. Las obras buenas se hacen sin cobrar. Las obras buenas se hacen sin cobrar. Jamás había visto a alguien comer pizza así. Ay, tienes que intentarlo. Así el pepperoni permanece. Que nunca falte la pizza de pepperoni. 10 de 10. Tienes intacto hasta que llega a tu estómago. Y luego ¡Bam! ¡Oh! Vaya, es más difícil de tragar que la evolución. Tienes que enrollarla desde la punta. A ver, déjame enseñarte. ¡Oh! No está mal. Dejas que se desenrolle en tu estómago. ¡Ahí está! Gigi. Por los bigotes del gato. Hay algo con lo que él no contaba. Mi descuidada indiferencia hacia la vida humana. Estos vegetales están cocinados a la perfección. Después de 20 años, por fin empieza a agradarme. Solo esperé el postre. Lo hice pensando en usted. Sobresaliente. Cerraré los ojos y dejaré que lo coloque frente a mí. ¡Ajá! Seymour, ¿qué sucede? ¡Voy a bajar ahora! Rápido, tendremos que comer de cada extremo. Hagámoslo debajo de la mesa. A veces solo hay que cerrar los ojos, chicos. Y pedir el deseo. Homero, no puedes meter un auto al subterráneo. Necesitas permiso para subir una bicicleta. ¿No tienes respeto por la ley? Oye, ¿funcionó? Bien, sábelo todo. Irás a la bolsa. ¡Ay, dejé un sándwich allá adentro! Homero, no. Lo prometiste. Todo... Hay que darle a todo en el trabajo. Tenía que hacerse según las reglas. ¿Sabes cuál es tu problema? No te has vuelto tan malo como a los que perseguimos. ¡Esta sociedad se terminó! ¡Te diré que se terminó! ¡Esta sociedad! Homero, si quitas tu pie del acelerador colina abajo, no gastarás tanto combustible. Ay, no escucharé otra palabra tuya. Mal momento para retirarse. Habían capturado el pez más gordo. Es increíble que Flanders me votara. March, ¿tenemos algunos de tus pastelillos extralargos? ¡Ay, no! Eran para la ceremonia del compromiso del señor Smithers. March, ¿qué sucede? Homero, tengo una confesión que hacerte. Soy pastelera erótica. Lo escondí todo en el único lugar donde no buscaría. El camuflae perfecto. March, sé que puedes negarme sexo o un pastel, pero ¿negarme un pastel sexy? Sé que tenemos que superar esto, pero no veo cómo. Homero, ¿qué dices si vamos a la cama tú, yo y el pastel? Primero, ¿por qué no tú, yo y el pastel tomamos una ducha? Nada que una ducha no pueda solucionar. Lucky Jim dejó el negocio de cazarrecompensas. No tan rápido, Ned. Tengo a un delincuente más que debes capturar. Olvídalo. Voy a entregar mi... En realidad no tengo nada que entregar. Así que se acabó. Sugiero que llames a Homero Simpson. Es un delincuente que Homero no puede capturar. Ganó la delincuencia esa vez. ¡Ay, Homero! Parece que no se presentó en la corte por su arresto del Día de San Patricio. ¡No me interesa! Entiendo. Si no quieres el trabajo, se lo daré a uno de estos sujetos. Estoy seguro de que son profesionales competentes, pero mejor de que... Tienen ganas de camellar. Déjamelo a mí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? No te presentaste, Homero. Te arrestaré. ¿Qué hiciste con mi familia? Pensé que el mejor momento para capturarte sería el del recital de Lisa. ¿Y cómo supiste que yo no estaría ahí? Lo adiviné. ¡Jamás me llevarás vivo! Homero nunca decepciona. Olvide mi llaves. Gracias por ver el video. 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 Hay que separar la amistad de los negocios. El libro de la genealogía de Jesucristo. Pero mañana estarás libre y usé todas mis habilidades para hornear un pastel especial que te haga recordarme. Gracias por ver el video. Esto debe ser doloroso para usted, señor. Solo me preocupan mis empleados, los croupiers, apostadores y paleros. ¿A dónde irán? Administran su cadena de casas de reposo. Excelente. Han desaparecido de la marquesina el pequeño Timmy y la tropa. La tropa y la nueva tropa presenta al gran Timmy. Cinco, cuatro, tres, dos... De pelos, aquí viene la implosión. ¿Implosión? Pero creí que habías hecho... ¡Pues ya no esperan ni el polvo! ¡Papá, arrollamos a Don Ricos! Estoy bien, pero el puertorriqueño que trataba de robarle los tapones... Bromeaba, soy buen chico. Será mejor detenernos para que laven el auto. ¡Ay, cuál es la prisa! Puede llover la próxima semana. Oye, Homero, tu auto está sucio. ¿En serio? ¿Crees que debería lavarlo? Sí, tal vez. Escuches a tus amigos, pero jamás me escuchas a mí. Oye, eso es grandioso. Tenga especial cuidado con mi colección de valiosas y divertidas calcomanías. En especial esta, que me obsequió un imitador de Harrison Ford. Lo que diga, mi buen. ¿Roc basura? No. ¿Antiguo? Eso es. ¿Diez dólares? ¿Qué es esto? ¿Un lavado de autos para millonarios? Arrójale a ser ardiendo, papá. Hola, Homero. Cinco dólares, por favor. Oiga, ¿por qué el adicto religioso pagará menos? Tiene descuento de la tercera edad. Debo repetirles que el diezmo es del diez por ciento. Del ingreso bruto, no del neto. Por favor, no nos obliguen a hacer auditoría. Hermano Ned, ¿quiere hacernos los honores? No se lo aconsejo, reverendo. Verá, San Flanders es tan pecador como usted o yo. Así es. Es mi deber denunciar a este hombre por defraudar al lavado de autos. ¿Cómo se preguntarán? Con una tarjeta falsificada de la tercera edad. Eso no es cierto. ¿No es cierto que utilizaste una tarjeta de descuento para la tercera edad en ese lavado de autos? Sí, lo hice, p***. ¿Cuántos años tienes tú? Supongo que sí lo deben saber. Bueno, yo tengo sesenta. ¿Cuál es tu secreto, Flanders? Placenta de cabra, sudor de mono. ¿Algún casco eléctrico? Agua bendita es el agua bendita, ¿verdad? ¡Mal quema! Escuchen, amigos, no existe una fórmula mágica. Solo cumplo las reglas de oro. Una vida limpia, masticar despacio y una dosis diaria de vitamina iglesia. Y por supuesto, me resisto a todos los impulsos. ¿Todos? ¿Jamás has laminado miel del estómago de tu amor? ¿Jamás has salido de la iglesia para robar autos? No, no y doble no. No he hecho ninguna de esas cosas, amigos. Lo que se les ocurra, yo no lo he hecho. Ándale, Flanders, tienes sesenta años y no has disfrutado un solo día de tu vida. Sí, hasta el niño de la burbuja tenía naipes. ¡Es verdad! Comencemos. ¿Pueden ustedes creerlo? Tuve la impresión de que esas personas se estaban burlando del viejo Neddy. Tal vez seas un poco cauteloso. ¿Qué hay de malo en eso? Algunas personas prefieren cortar la mantequilla y otras untarla. Algunas personas prefieren alejarse del nido de las avispas. Yo prefiero comer pan blanco. Muchas gracias. Hay personas para todo, ¿no? Gracias. Tal vez con... ¡Un vaso con agua a un lado para remojarlo! Eso es desastroso. ¿Acaso soy tan predecible? He desperdiciado toda mi desastrosa vida. Pero te diste cuenta veinte años tarde. Ya estás de salida, crack. ¿Qué tal? Miren eso. Todos disfrutan la vida excepto Ned. ¡Auxilio! ¡Me están secuestrando! Uy, ¿quién para que me secuestre un sábado así, bro? ¡No te pases de listo, viejo! ¡Ahora llévanos a comprar un vestido! ¿Dónde has estado, Neddy? ¡En el baño! ¡Y no me corté el bigote! ¿Qué te parece? ¿Me parezco al atormentado trovador David Crosby? No, ¿me recuerdas al ridículo y torpe Ned Flander? ¿Y ese ridículo y torpe se sentaría así? No. ¿Rob? Llama al Dr. Stane. ¡Oye, Bart! Ya está de salida. ¡Fuego en la mina! ¡Ya no agregues gasolina! Lindo día para un asado. ¡Potencia máxima! ¡Tú jamás te aburres, eh, Homero! ¡Eso tienes razón, agrega! ¡El verdadero sazón! ¡Ticks de cocina oculto! ¡A la mezquita, Bart! ¡Ahí va la mezquita! Esto tal vez te parezca una locura a esta edad, Homero, pero estaba pensando si podías enseñarme cómo debo divertirme. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Flander es el perfecto! ¡Necesita la ayuda del despreciable Simpson! ¡Sí, eso creo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡El señor limpio! Homero es el mejor, bro, en eso. ¡Esa desea acercarse al sucio y maloliente Homero! ¿Qué me dices, Homero? ¿Me enseñarás el secreto de tu intoxicante lujuria por la vida? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Basta ya! ¿Me ayudará así o no? ¡Ya vas! ¿Qué pasará con toda esta carne? ¡Para eso están las mujeres! Ahora Marshall lo dejará todo reluciente. Al empezar quiero cinco dólares al día a más gastos. Me parece justo. ¡Necesito que firmes! Eso solo se toma una vez en la vida. Esa decisión. Es aquí, aquí y tu inicial aquí. ¿No le dará un poder general a mi padre, verdad? Por supuesto que... ¡Oh, por Dios! ¡No puedo hacer eso! Bueno, lo siento mucho. Tú te lo pierdes. De acuerdo. ¡Te felicito! ¡Bienvenido al programa Homero Simpson! ¿Qué pasará ahora? Un día muy pronto vendré por ti. Y entonces empezará el juego. ¿Podría ser a la mitad de la noche? Podría ser cuando menos lo esperes. Primer tip, bro. ¿A cuánto me dé la gana? De acuerdo, Homero. Estoy dispuesto a aprender cuál será la primera lección. Solo dame algún indicio. Matanga, ese es tu problema. Tienes que vivir aquí. ¡Tienes que vivir aquí! En la zona de los impulsos. Si quieres parecerte a mí, tendrás que tomar decisiones rápidas. ¡Acompuesta! ¡Ah! ¡Está loco! Y ahora vamos a robar la caja del casino Monty Burns. Homero, lo derribaron ayer. Ah, sí, claro. Te ganaron, bro. ¡Entonces iremos a Las Vegas! ¡Eso está en la otra dirección! ¡Adiós, tiramos! Camino a Las Vegas. Nadie me quitará mi net. Yo le diré cómo es la onda. ¡Es una máquina, Flanders! Fue divertido ir a Las Vegas. Ah, demasiados niños. Oh, ya son las 8.30. Será mejor que llame a Monty y le avise dónde estoy. Tranquilo. Relájate. La llamé desde la estación de servicio. Gracias, amigo. Baboso. Siempre que sale a Las Vegas es severos casinos. Como debe ser, obviamente. Descubrirás que escapar es casi imposible. ¡No! ¡Ya me fui! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres ser parte del público de un infomercial? ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Mi hija no tiene talento! Ni los palas. Bienvenido a Las Vegas, bro. ¡Mira! ¡Lance Murdock! La bicicleta de Lance Murdock. ¿Su motocicleta podría rodar por esa rampa? Es un temerario. Se burlan de la muerte. Ah, si quisiera reír, vería a Bugs Bunny. Así que no me interesa. Y ahora, el indestructible Lance Murdock saltará con su suicicleta sobre uno de nuestros espectadores. Y lo hará mientras... Son severos capítulos. Pronto traeré capítulos de él. Trata de abrir una caja fuerte sobre su cabeza. ¿Algún voluntario? ¡Sí! ¡Él! 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 ¡Oh, pero no! Quiero hacer algo emocionante. Pero no puedo pasar de cero a treinta así como así. Podría matarme. ¡Perfecto! ¡Yo lo haré! ¿Dónde quiere que me ponga? ¡Sobre la X! ¿Se refiere a la de la pintura roja? Eh, sí, pint... Sí, claro, pintura. La pintura es de enorme importancia que usted no vaya... Sí, ya, ya, ya. No me dé consejos ni que fuera un cohete. De hecho, hay varios cohetes montados sobre la... ¡Qué aburrido! Y bien, ya cruzó el aro de fuego. ¡Cruzó el aro de hielo! Crack. Pasa sobre los desperdicios del perro y abre la caja. ¡Oye, Flanders, no darámes mi cerveza! ¡Señor, acuéstese! ¡Acuéstese! ¡Despejen! Solo fue un rasguño. No, gracias del oficio. ¡Y se encuentra bien, amigos! ¡Sí, muy bien! Bueno, ya vámonos a las mesas. Por Dios, Homero, verte arriesgar la vida ha colocado mi caja de ritmos en la rumba. Oraba porque estuvieras a salvo, pero si he de ser sincero, una parte de mí quería verte destrozado. ¡Anda, la osa! ¡Este acabo de descubrir la sed de sangre! Veamos cuándo es el cumpleaños de Marge, el de Barney es el quince de marzo como el de Lassie, así que Marge tiene cincuenta... ¡Ay, olvídalo! ¡Flanders, cuándo es tu cumpleaños! ¡Ah, no me incluyas en esto, Homero! ¡Los juegos de azar están prohibidos en... Chicos, ¿cuál es su número de la suerte? El mío es el veintidós. Siempre que entra a un casino, no fallo en echarle una ficha. En Deuteronomio siete. ¡¿Siete?! ¡Siete al ganador! ¡Así se hace, Flanders! ¡La Biblia está al fin dando frutos! ¿Tienes algún otro número sagrado? ¡Oh, tengo mucho, Homero, pero no creo que sea correcto! Señor, ¿qué debo hacer? Que sigas jugando, hijo mío. Sigue las señales. ¿Qué? Sigue apostando, hijo mío. Sigue apostando. ¡Oh, de acuerdo! ¡Una fincha, por favor! ¡Una fincha, por favor! ¡Observa y aprende! Y... ¡Catorce negro! ¡Ah, qué remedio! Siempre toca echarle a un número. Al colores... Todo, al nada. En cambio, al número hay como una pequeña... fe de... ¿Quieres beber algo? ¡Ay! ¿Cómo lo haces, Homero? ¿Cómo acallas esa pequeña voz que te dice... piensa? ¿Te refieres a Lisa? No, me refiero al sentido común. Ah, eso. Eso puede curarse con nuestro buen amigo el alcohol. Tal vez quieras anotarlo. ¿Dónde está tu libreta? La tiraste por... Olvídalo, solo pon atención. ¡Esclava! ¡Esclava! ¿Más libación, mis imperiales conquistadores? ¿Qué? ¿Más tragos? ¡Oh, sí! Dos más de estos. Y para ti... Solo se vive una vez. Unas cuantas copas. Yo quiero un Shirley. Oh, virgen. No, mejor algo infantil. ¡Oh, qué rayos! Solo se vive una vez. Sírvame una copa de vino. ¡De vino! ¡De vino! ¡De vino! ¡De vino! ¡Por Dios, Homero! ¡Despierta! ¿Cómo haces? ¿Cómo que la la verdad? Mira qué desorden. Creo que sí nos divertimos mucho anoche. Tengo una terrible jaqueca y mi boca sabe a vómito y no recuerdo nada. Bienvenido a mi mundo. ¡Lo logré! Conquisté mis temores y he recuperado parte del tiempo perdido. Y todo se lo debo al programa Homero Simpson. ¿Qué cosa? Vaya, que era tiempo de que despertaran. Sí, por supuesto. ¿Propio qué pasó ayer? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy la flamante señora Flanders. ¡Te felicito, Flanders! Y yo soy la señora Simpson. Creo que volveré a vomitar. Dicen que Ned y yo nos casamos con ustedes. Ah, sí. Goals de un domingo en la mañana. Estamos firmemente unidos. Hasta que la muerte nos separe. ¡Pues ya nos va a separar! ¡Ned, no! ¡Mien de tus esposas! Un momento. ¿Esto podría ser un engaño? O posiblemente una patraña. Recordaríamos si nos hubiéramos casado. Pero ustedes bebieron mucho anoche, Homero. Quiero que vean esto. A responder con tus obligaciones. ¡Ay, sí, hermosos recuerdos! La boda de Simpson y Flanders. ¡Sí, Clarín! ¡Trompeta! ¡Acepto! ¡Sí, Piré! Y tú, Homero, ¿aceptas a esta adorable camarera que acabas de conocer como tu legítima esposa? ¿Cómo dijo que me llamo? ¿Quieres contraer matrimonio? ¿Matrimonio? ¡Claro! Cuenta conmigo, preciosa. Por la autoridad que me concede la familia de Chicago, los de... ¡Alto estilo, crack! Claro, maridos y mujeres. Ahora sí, ya nos amolamos. Señoras, queremos actuar como caballeros. Las invitamos a desayunar con todos los privilegios de la barra de waffles. Pero temo que les haré una mala noticia. La barra de waffles está cerrada, lo siento. Lamento mucho... Homero, la mala noticia, señoras, es que ya tenemos esposas. No deben ser muy felices si se casaron con nosotras. Ustedes son los mejores esposos que hemos tenido. Y no renunciaremos a ustedes sin una buena pelea. Pero, Ginger, hija, yo no soy tan atractivo como parezco. ¡Ginger es mi esposa! Si hay video, sí pasó. ¿Estás seguro? Ay, rayos. No te ofendas, mi vida. Homero, ¿por qué no les preparamos a las chicas unos deliciosos omelettes? Ay, Dios, jamás había visto a alguien que se rindiera tan rápido. ¿Qué vamos a hacer, Homero? Nuestros hijos quedarán traumados. ¡Y la pobre Moll! ¡Y la pobre Moll! Ya no sé, Flandres. Tener dos esposas puede ser ventajoso. ¿Sabes, Homero? Hay muchas cosas que dos esposas podrían hacer por ti. Oigo que caban, pero no... El verdadero quien pudiera. Oigo que talen. ¡Uh, abecita misteriosa! ¡Ay, Dios! ¡Au! Ese piquete sí que me dolió. Tenemos que salir de esto, Ned. Pues haz algo. Todo esto es culpa tuya. Tuya y de tu estúpido programa. Cúlpame a mí si es preciso, pero no hables mal del programa. El programa es roca sólida. El programa es perfecto. ¡Perfecto! ¡Yujú! ¡Ay, y esas horribles mujeres quieren sus omelettes! ¿Cómo vamos a salir de este enredo en forma honorable y decente? ¡Orrollos! No sé. Las omelettes contienen mucha grasa. Olvídalo. Estás casada. Deja de cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. ¡Nos escapan! ¡No entiendo cómo corrieron tan rápido! ¡Ahí están! ¿Pueden tener dos? ¡Vamos! ¡Preciosa! ¡Dale un cuatro a Jill! Perdiste. ¡Oh, no! ¿Por qué aposté la nómina de la compañía? ¡Oh, Jill! Está en dificultades. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Nuestros esposos quieren abandonarlos! ¿Pretenden deshonrar sus votos matrimoniales? ¡No en Las Vegas! ¡Atención a todos los empleados! ¡Tenemos dos fugitivos! ¡Deténganlos! ¡Oh! ¡Ey! ¡Una dona! ¡Qué ganas de una dona, bro! Olvídense de los poemas, les daremos un merecido. ¡Yo quiero al panzón! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Nuestro boleto a la libertad! ¡Ah! ¡Hasta luego, idiota! ¡Aaah! 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 ¡Largo de aquí! En Las Vegas no... Chicos, quiero decirles que este capítulo lo subió un suscriptor. Ya saben que por favor en la parte de los comentarios me pueden sugerir el que a ustedes les guste su favorito que va a estar trayendo videos todos los días. ¡No queremos forasteros! ¡Lleven su dinero a otra parte! ¡Sí! ¡Qué falta de respeto! Y no vuelvan a tratar de casarse con nosotras. Encontramos a alguien que sí sabe tratar a las mujeres. ¡Pero Amber, puedo cambiar! ¡Cierra la boca! Es cierto. ¿Ahora qué les vamos a decir a Marcia Mott? Que fuimos a comprarles unos regalos... ¿Por qué razón? Porque las amamos, idiota. Así que fuimos al centro comercial y de pronto vimos 100 naves espaciales... ¡Homero! Claro, claro. 50 naves espaciales nos capturaron. Te metieron... ¿Cómo eran los alienígenos? Bueno, solo los vi por la espalda porque estaban muy ocupados metiéndote en la sonda. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo capítulo.